Chimpice, Yesa Music, Viva Ya está llamando, me está buscando Y yo que ando, aquí pensándote Dice que me quiere, no le creo nada Me llama a la 12, está desesperada Conmigo ella flota pero sin droga Le digo que date, se hace de rogar, mamá Y tu carita, no es tan bonita Pero me dice que está solita Y yo esperando que sea la hora de nuestra cita No hay o como decirte todo Pero a tu modo, tú buscas algo más Baby yo sé, que eres de esas que no le gusta esperar Veo mi cel y tengo como se llama Dame la hora y yo le llego a ese lugar Dime pa' qué esperar de más Y por qué se nos lo loco Si te sonrojas cuando me acerco Cuando te toco, lo único que no puedo Por el momento es perder mi foco Y tu belleza se me quedó como una foto Y yo sigo pensando en que Tu carita, está tan bonita Pero me dice que está solita Y yo esperando que sea la hora de nuestra cita No hay o como decirte todo Pero a tu modo, tú buscas algo más Un par de gramos, tú y yo quemamos Nos conectamos, siempre chingamos Toma mi mano, amor de verano Y tú me haces fiel Y si tú quieres más Y nos acabamos pa' Dubai Y de más onda que tú estás Y pa' llegarle por la noche Tú me das mi celda Hasta ahora esta novela Hasta tu piel canela Ella no quiere relajar Una noche en San Pablo y la pasamos bien Y duerme conmigo, mañana con ella Supiera cebojo lo que hicimos ayer Me dice que no, pero se va a caer Como me miras, pa' atrás me viras Y no hay salida Y yo pensándote Estoy creyendo que ella está gustándome Y sé que siempre hay alguien mejor Pero al menos me quedaré en tu recuerdo Después de mi tormenta saldrá tu sol Por mientras me acostumbraste frío invierno Tú dime por qué Tengo que aguantarme lo que llevo dentro Si tú eres por la que yo me estoy muriendo Tocame el corazón pa' que siga latiendo Cada vez me gusta más Y tu carita Está tan bonita Pero me dice que está solita Y yo esperando que sea la hora de nuestra cita No hay un como decirte todo Pero a tu modo Tú buscas algo más Baby yo sé Que eres de esas que no le gusta esperar Veo mi celi Tengo como se llama Dímela ahora Y yo le llego a ese lugar Dime pa' qué esperar de más No hay un como decirte todo No hay un como decirte todo No hay un como decirte todo